Que yo lo que veo, que a ti te hace falta un ronero, la vida tiene más sabores, la mesa está puesta, la fiesta es limpuesta, jaleo pa' ti. Que yo lo que veo, que a ti te hace falta un saliceo, la vida tiene más colores, pa' que esto se cumpla, hay que bailar. Que hace falta un ronero, que hace falta un coquilleo. Que hace falta un saliceo, que hace falta un taconeo. Con lo bonito que se puso el panorama, y lo rápido que corre el minutero, tira con la rumba pa' la playa como lo hacía mi panadero, como bailaba mi guay. Como lo bailaba mi guay, como bailaba mi guay, como lo bailaba mi guay. Esto funciona siempre, escúchame que no bromeo, que cuando quieras darte cuenta, mira todo el saliceo, 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 saliceo. Ya se falta un robleo, ya se falta un coquilleo, ya se falta un saliceo, ya se falta un taconeo. Ya se falta un coquilleo, ya se falta un saliceo. ¡Aprimir! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!